Hola, Lupi. Es... Lupita, mami. ¿Qué? Llame, llame. ¿Qué? Ay, chica. Sí, mam. Pásale. Ya, hay un camión, y va de eso que hay, chica. Sí, mam. ¿Las dos? Sí. Vean, están mejor que las de las dos. Ay, está feliz. No jueguen. No jueguen. No jueguen. ¡Gracias! No jueguen. Si, lo jueguen.